Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Musicalmente Paranormal Capítulo número 11 y bueno vamos bien, vamos bien, vamos subiendo en números que está súper bueno Se han unido nuevos seguidores, han comentado en Youtube, han comentado en Instagram, han comentado en Facebook, en TikTok Y realmente encontramos que los temas que estamos trayendo no son los habituales o los abordamos desde puntos de vista diferentes Lo cual pues nos da un poco de expectativa frente a los capítulos que se vienen próximamente Gracias, gracias a los seguidores que han estado del capítulo 1, gracias a los nuevos suscriptores, gracias a los que se han ido uniendo durante la marcha Porque al final cada uno de ustedes hace parte de una gran comunidad que va día tras día creciendo y se va volviendo una pequeña bola de nieve Que esperamos que en unas semanas ya sea una gran bola de nieve Me siento muy contento y bueno, vamos para adelante, vamos avanzando como siempre lo estamos haciendo Antes de iniciar, varias cosas, varios anuncios Primero, octubre se viene una parrilla de invitados increíble Esta semana lanzamos el póster promocional del capítulo que vamos a grabar con Fepo De los Beatles, va a ser un especial y va a estar muy bueno No les puedo definir ya si va a ser un en vivo o si va a ser un grabado Porque al final pues dependemos de los tiempos de ambos Entiendo que también tiene una agenda súper apretada Pero bueno, ya nos haremos los espacios De igual manera, se vienen capítulos bien, 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 bien interesantes De música clásica, de religión, que espero grabarlo la próxima semana En dos semanas grabaremos K-pop, a los que les gusta toda esta onda Vamos a hablar también de Daft Punk y Muse, que va a estar increíble Y bueno, durante el desarrollo de este capítulo les contaré la segunda parte Por qué se va a grabar, por qué va a ser este capítulo dividido en dos Porque realmente, a mi juicio, vale la pena para que la información se vaya procesando Y podamos hacer algo bien, 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 bien interesante Igual, antes de comenzar, nuevamente les agradezco a todos A la comunidad en Telegram, en WhatsApp, que siempre han estado ahí Que va creciendo y creciendo, los nuevos suscriptores en YouTube A mis amigos de Paranormid, que siempre están apoyando A todo el equipo de Podcast Paranormal Desde FEPO Y todos los integrantes que hacen que las cosas pasen Y sea un poco más sencillo de llevar esto Y al final nos vamos haciendo entre todos una retroalimentación Para que los temas vayan fluyendo de una mejor manera Vale, entonces pues nada ¿Qué les parece si arrancamos con este capítulo 11? Que me disculpo, pero no lo puedo No lo nombré así en YouTube, como tal Lo nombré R.M Porque si ustedes buscan el nombre Tanto en YouTube, como en Google Aparece informaciones de una película Y de una película también bastante interesante La que estuvo Tom Cruise Pero pues el capítulo se llama Rain Man Y bueno, es el protagonista Y bueno, de pronto algunos de ustedes ya han escuchado Hablar de Rain Man Pero a ciencia cierta que es Y la verdad para mí ha sido sorpresivo Porque cuando empezamos la investigación del MK Ultra Y el proyecto Monarca Que por cierto, vamos a grabar ahí sí con Podcast Paranormal MK Ultra y 4 o 5 temas más Que van a estar increíbles Y va a ser un capítulo largo, interesante Que yo sé que les va a volar la cabeza Volviendo al tema Cuando hablamos de MK Ultra y de Proyecto Monarca Hablábamos sobre el control mental Y el control mental que se hacía Primero en una persona Pero luego como ese control podía ir en masas Entonces se unía el Proyecto Liverpool El Proyecto Noemi MK Ultra Ahora lo que se conoce como Proyecto Monarca Pero se atribuye una alabanza O una venta del alma y del ser A un demonio No solo musical Sino yo lo catalogo como A un demonio de la élite ¿Vale? Y es un demonio musical Que tiene dos asociaciones principales Las sombrillas Y el agua Inclusive el mismo hielo Y es una perfecta representación Illuminati Que al final del ejercicio Pues son los que controlan El mundo Son los que están En esa gran élite Manejando los hilos De todo lo que está sucediendo Hacia abajo Entonces Estas personas Que deciden tener un pacto Al final Pueden conseguir O van a conseguir Prosperidad Y dinero Básicamente La sombrilla Lo que hace es Proteger De lo que está sucediendo Alrededor Para que tu entorno Siempre esté bien Entonces También se representa Cuando cae mucho dinero Con temas de mujeres O Sexo Con temas de Drogas En exceso Entras como en un En un frenesí Que no puedes Controlar tan fácilmente Y son estas Representaciones De artistas O personas Que están en actuación O inclusive Políticos Que de un día Para otro Son súper importantes Son afamados Son aclamados Pero es una Es una Es como una Pirámide Porque Veámoslo desde el punto De vista De un De un músico El músico Firma con una Con un sello Discográfico Entonces Diríamos que Rayman Sería el sello Discográfico Pero no El director De ese sello Discográfico También ha sido Parte O también Está teniendo Una mordida De una parte Más arriba Que es el que Consolida Todos los sellos Discográficos Y el que Lleva Y el que Lleva adelante Todo el tema Del entorno Musical Pero a esta Persona que Lleva todo Ese control También lo Gobierna Otro tipo De Élite O de Curul Entonces Fíjense que Vamos De donde Está la Masa Subiendo Hasta donde Se concentra Ya Las pocas Personas que Manejan La Élite Al final Yo creo que Nosotros lo podemos Ver desde Dos puntos Desde dos Vertientes O desde Dos puntos De vista Desde el Religioso O desde el Espiritual En que lo Asociamos Con un Demonio Que más adelante Vamos a ver Con que demonio Es O con quien Creen que Ustedes con quien Creen que Con que demonio Se podría asociar Y la otra Vertiente Es De La del Marketing Recuerden En el capítulo Que grabamos Junto con Danilo Que hablábamos De Satanás El mejor Director De marketing Porque al final Al yo decir Tengo un pacto Con un ente Que no conozco Tengo un pacto Con Ese algo O ese alguien Que me está Controlando Genera impacto En el mundo Genera rating El mundo se mueve Por rating El mundo se mueve Por el voz A voz Y eso es un tema Que no se puede Controlar Desde cualquiera De las dos Para mi es Válido Vamos a intentar Analizarlo Desde ambas Vertientes Y ya ustedes Me dirán Si hay algo De razón O no Frente a los Análisis Vamos a iniciar Con una canción Que les voy a leer Primero La letra Vale Y ya ustedes Después Y ya después Les den el título Y ustedes van a empezar A relacionar Letra Video Artista Vale Abro comillas No hay nubes En mis piedras Deja que llueva Mi hidroavión En el banco Bajando en el Dow Jones Cuando vienen las nubes Nos vamos Somos Rockefeller Volamos más alto Que el clima En G5 O mejor Ya sabes como soy En previsión De fichas De precipitación Para el día lluvia Jay Rainman Está de vuelta Como la pequeña Señorita Sunshine Rihanna ¿Dónde estás? Analicemos esta parte Y veamos Que tocan Varias cosas Importantes Dow Jones Que es una De las principales Firmas En Bolsa Que básicamente Es un pool De empresas Súper importantes Que mueven La economía Casi a nivel mundial Rockefeller Día lluvioso Y ya nombran Rainman Está de vuelta Tienes mi corazón Y nunca seremos Mundos separados Puedes estar en revistas Pero seguirá siendo Mi estrella Bebé Porque en la oscuridad No puedes ver Coches brillantes Y ahí es cuando Me necesitas Contigo siempre Compartiré Porque cuando el sol Brilla Nosotros brillamos juntos Te dije que estaré aquí Para siempre Dije que siempre Será tu amigo Y sin juramento Voy a sostenerlo Hasta el final Ahora sé que está lloviendo Más que nunca Sepan que nos seguiremos teniendo Puedes pararte debajo De mi paraguas Puedes pararte debajo De mi paraguas ¿Cómo lo interpretan? Y vamos a ir separando Partes de la canción Cuando el sol brilla Nosotros brillamos juntos Entonces es como Como una poesía O una declaración A un Se diría pues que A una pareja Y sería una canción de amor Pero entonces ¿Por qué antes Hablan de Cosas económicas Que no tienen nada que ver Con el tema del amor? Entonces ahí empezamos A hacer unos Unos pequeños match Hice un juramento Voy a sostenerlo Hasta el final Ahora Que está lloviendo Más que nunca Sepa que nos seguiremos teniendo Vean el mundo La ultra revolución En la que estamos Hoy por hoy Nuestros amigos De Corea del Norte Lanzando Misiles balísticos De corto alcance A Japón El presidente De Norteamérica Con unos temas Bien extraños Rusia y Ucrania Y que si movieron Armamento Y que si no En un mundo Tan complejo Siempre Seguiremos Estando tú y yo Y puedes pararte Debajo de mi paraguas ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo interpretan? Ahí dice el coro Debajo de mi paraguas Debajo de mi paraguas Cuando la guerra Cuando la guerra haya tomado su parte Cuando el mundo haya repartido Sus cartas Ya se está hablando De lo que se avecina Y es que es algo inevitable Puedes correr Puedes correr a mis brazos Está bien No te alarmes Ven a mí No hay distancia Entre nuestro amor Así que sigue Y deja que la lluvia abierta Seré todo lo que necesitas Y más Y vuelve el coro Cuando el sol brilla Nosotros brillamos juntos Te dije que estaré aquí Para siempre Dije que siempre seré tu amigo Hice un juramento Y voy a sostenerlo hasta el final Ahora que está lloviendo Más que nunca Sepa que nos seguiremos teniendo Puedes pararte Debajo de mi paraguas Hemos hecho una Traducción rápida Y un breve análisis De la canción Umbrella De Rihanna Ahora Si analizamos el video Desde diferentes ópticas Podemos encontrar Varias cosas Primero Rihanna En la primera parte Siempre sale con un ojo Cubierto por su cabello Haciendo alusión Al Símbolo Illuminati Del ojo Que todo lo ve A la escena Que ya empieza a bailar Con el paraguas Si se dan cuenta Y pues esto es un tema mío Yo no sé si es así O no es así Ya ustedes toman su decisión Su peinado Es en forma triangular Y cuando está Con el cuerpo pintado de plata Aparece en un triángulo En algunas escenas bailando Pero luego Está haciendo la figura El Baphomet Entonces Ustedes creen Que podamos hacer Una asociación Entre Rainman Y Baphomet Y recuerden Lo que hablábamos En algún momento Que Baphomet Es Este demonio Pero del conocimiento No está No Imparte Conocimiento Y de acuerdo Y de acuerdo a diferentes Lo que mencionamos El ritmo es pegajoso Entonces pues Me quedo con eso Y ya No Porque encontramos Muchas sorpresas Por ejemplo Esta canción de Rihanna Yo la había escuchado Un montón de veces No es que me guste Pero la había escuchado Y ya cuando me pongo Es lo que ellos Ahora mismo Abro camillas Perdón Ahora mismo Tengo un estado de ánimo En el que quiero estar Todo el tiempo No me quedan lágrimas Que llorar Así que estoy levantando El ánimo Levantando el ánimo Amando Viviendo Animándome Así que me estoy animando Estoy amando Estoy viviendo Me estoy animando Así que subimos el volumen Si subimos el volumen No me quedan lágrimas En mi cuerpo Me quedé sin ellas Pero me gusta Me gusta No importa cómo Ni dónde Quien lo intente Veámoslo ahora Desde ese punto de vista Humanístico No conozco la historia De Ariana Grande Si alguien la conoce Por favor Me dan una Hay una retroalimentación Pero miremoslo Desde ese punto de vista Una persona solitaria Una persona vacía Una persona que tiene Todos los problemas del mundo Una persona que Ha llorado Y que su alma está rota De un momento a otro Puff Crece Y tiene todo Pues cómo te vas a arrepentir Ya no tienes lágrimas para llorar Porque estás En la cima Sin embargo El video Es Supremamente cargado De simbología Veanlo Y eso los voy a dejar Al igual que el de Umbrella En la descripción Del capítulo Y siempre tiene Este baile Con la sombrilla Y este tema Relacionado Bastante extraño Entonces Les hago una pregunta A ver Ustedes Que opinan Rainman Es un pacto Illuminati O un pacto Con el diablo Porque al final Están otorgando Su imagen Su alma Y su ser Para impartir Un mensaje Que Tú no sabes Ni siquiera Cuál es O bueno Puede que sí Pero lo que quieres hacer Es desconcentrar Lo que está sucediendo Alrededor del mundo Y que se concentren Solamente En ese mensaje Y se vuelve Bastante extraño ¿No creen? Vean esta canción Ahora Vamos a hablar Un poco De Eminem Y Esta canción Su video Es muy Controversial Porque hay Como Una Burla Hacia Michael Jackson Pero En una entrevista De Eminem Dice que Michael Jackson Era Muy top Entonces ¿Por qué Se burló De él De esa manera? ¿Qué pasó Con Michael Jackson? Y empiezan A abrirse Otra serie De misterios Creo que Esta canción Se llama Encore Y dice Así Abro comillas Me encuentras Ofensivo Te encuentro Ofensivo Para encontrarme Ofensivo Por lo tanto Dibujo una línea En algunas cercas Citan Que serán Extensas A cualquiera Debo ir Causa que está Consiguiendo Costosa Estando Al otro lado Bueno Ahí no tiene Habla de blasfemia Habla de Cristo Habla como De una llamada Que él ha recibido No tiene nada Pero Aquí viene La parte interesante La causa No ha conseguido Ninguna pierna O ningún cerebro Agradable a satisfacerte Mi nombre es Ah Olvidé mi nombre Mi nombre no era Convertirse en lo que hice Con este nivel de fama Mi alma es poseída Por el diablo Que es mi nuevo nombre Rainman Eminem Ha tenido Varias hipótesis Al final Es que yo creo Que la fama Que te inventen Un montón de cosas Pero Eminem Tiene O un tema De programación MK Ultra O un tema De venta al diablo Que ahora Para mí Se está volviendo Lo mismo Pero fíjense Que diferentes Artistas Nombran siempre A esta entidad Entonces más bien Sería como Un homenaje A esta élite De Eminem Vamos a hablar En octubre Con Eric Estamos preparando Este capítulo Pero es Muy raro Y miren esto Si lo miramos Ahora es de lo religioso La entidad De Rainman Se Se figura A un dios Sumerio Llamado Enki Que es el dios Sumerio De la sabiduría La inteligencia La astucia La picardía Artes manuales La magia El agua dulce Y el hielo Y una forma De Bautizo Para Rainman Es bañarse Con agua Muy fría O con hielo Quiero Quiero dejarles Estas imágenes Y por favor Ustedes Escriban En el chat En vivo O escriban En los comentarios ¿Qué tanto sentido Tiene que esto Fuese un bautismo Para Rainman Comentenlo Por favor Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video Bueno y como ustedes lo han podido ver, eso salió hace unos años y era el Ice Bucket Challenge Y eran esos retos que se daban que cuando yo los vi pues a mi juicio no tenían como mucho sentido Algunos yo creo que lo hicieron por fama y por querer el reto y mover temas de redes sociales y bueno todo el asunto Pero yo creo que otros si lo hicieron porque era su bienvenida a estas élites Y al final lo que es oculto siempre va a ser lo más preciado Por eso mismo si ustedes buscan en Google o en Youtube o en no sé en donde más Outlook puede ser No encuentran esta información de manera tan precisa Y los que se atreven a sacar la luz Lo dicen, se lo dicen abiertamente Es un conspiranoico y te tildan de loco Solo ustedes tienen la decisión Hay muchos comentarios Que, bueno muchos no Realmente no son muchos Hay algunos comentarios que dicen Nada pero yo he visto otros canales Que dicen las cosas abiertamente y no les importa Y es que ustedes solo monetizan Ni siquiera monetizan el canal Y lo decimos es porque pues también Claramente tenemos sentido de supervivencia Bueno por lo menos yo si lo tengo Y hay que tratar de decir las cosas de la mejor manera posible Y por eso buscamos no ir rayando O sea estamos picando piedra Pero no queremos romper un tubo dentro de la piedra Entonces Por eso la información en la web Es tan suprimida Si hay algo de razón o no Y quieren compartir este video con alguien Para que vean el punto de vista que nosotros tenemos Super bien Y saben además que las líneas para el debate Siempre van a estar completamente abiertas Vamos a ver esta siguiente canción De Kenny West Se llama Power Abro comillas Estoy viviendo en este siglo XXI Haciendo algo malo Haz lo mejor que nadie Que nadie que haya visto Que nadie que hayas visto hacerlo Gritos hay de los que me odian Tienen un buen anillo Supongo que cada superhéroe Necesita su tema musical Ningún hombre debería tener todo ese poder El reloj no se detiene Solo cuento las horas Deja de tropezar Estoy desconectando el poder Hombre esquizoide del siglo XXI Vean nuevamente esto Ningún hombre debería tener todo ese poder ¿A quién podría estar denunciando? Continuamos El sistema está roto La escuela está cerrada La prisión está abierta No tenemos nada que perder Pero sería Estamos rodando Eh hijo Estamos rodando Con algunas chicas de piel clara Y Kelly Rowlands En este mundo de hombres blancos Somos los elegidos Así que buenas noches mundo cruel Te veré por la mañana Esto es demasiado Necesito un momento Entonces Ya sabemos Desde hace Siglos Todo el tema de De racismo Que se ha generado Pero lo dice Somos Los Elegidos Entre un mundo De blancos Adinerados ¿Por qué será? Sigamos Ningún hombre debería tener Todo ese poder El reloj no se detiene Solo cuento las horas Deja de tropezar Estoy desconectando el poder Hasta entonces Al diablo con eso El mundo es nuestro Y ellos dicen Hombre esquizoide del siglo XXI Diles que Jaycee Diles que pueden besarme Pueden besarme el trasero Más específicamente Pueden besarme Ya saben Soy un idiota Ustedes negros Tienen bromas Los pensamientos de ustedes Rayan en mente cortas Son Napoleón Mi piel es mongol Miguel Lo trabajo a los porteros Encarno Cada característica El egoísta Él sabe Que tan jodidamente Talentoso soy Solo necesitaba Tiempo a sola Con mis propios pensamientos Tengo tesoros en mi mente Pero no puedo abrir Mi propia bóveda Mi creatividad Pureza Y honestidad De infantiles Honestamente Estoy siendo abarrotado Por esos pensamientos adultos La realidad Me está alcanzando Tomando mi niño interior Estoy luchando Por la custodia Con estas responsabilidades Que me encomendaron Mientras miro hacia abajo A la pieza Con las incrustaciones De diamantes Yo pienso Que es como Como el pedir ayuda De un cambio Que se ha generado En tu ser De lo que eras Antes A lo que eres Ahora Y a lo que tienes Que renunciar Para estar O ser parte De esa élite Colin Powell Austin Powers Perdido en la traducción Como toda Maldita nación Dicen que hubiera La abominación De la nación De El presidente De uno de los presidentes De Estados Unidos Bueno Es una forma Bastante mala De comenzar La conversación Al final del día Maldita sea Estoy matando Esta Sé muy bien Que todos Están sintiendo Esto No necesito Tú En mi propia Ahí yo Les dejo Los títulos No necesito Viaje de poder Con quien vas A ir a la casa Como estás Estoy sobreviviendo Estaba viviendo Antes Ahora estoy conduciendo Donde están Las malas Donde te escondes Tengo el poder De hacer tu vida Tan emocionante Aquí ya empieza A hablar Un poco De Sexo Desenfrenado Mujeres Muchas mujeres Poder Y dinero Poder Como se llama La canción Ahora Esta será Una hermosa muerte Estoy saltando Por la ventana Estoy dejando Que todo se vaya Estoy dejando Que todo se vaya Ahora está Una hermosa muerte Estoy saltando Por la ventana Y así sigue Hombres que soy Del siglo XXI Es una canción Pues a pesar De que La traducción Es un poco larga Es una canción Corta El video Es como Una pintura Animada De una guerra Entre el bien Y el mal Una pelea De ángeles Y demonios Pero una fuerte Presencia de Baphomet Y lo ven Con las mujeres Que tienen Los cuernos Entonces Podemos Encontrar Como Estos artistas En su En sus letras En su música Están haciendo Este hominaje A un ser O demoníaco O de élite Pero solo ustedes Tienen la respuesta Bueno entonces Al final Aquí empezamos A combinar Varias cosas Y es Esos artistas Que Abiertamente Han dicho Si Yo vendí Mi alma Al diablo Por ejemplo Bob Dylan Como lo muestro Lo voy a mostrar A continuación ¿Qué es tu Bargán? To get where I am now Should I ask Who you made The bargain With 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 The chief Commander On this earth And this earth And in Where we can't see Ahora este caso Que también es Conocido De Bruce Dickinson Y De una u otra manera Han conseguido fama Y han conseguido Mucho Mucho Alcance Y Mucho Poder Pero Por ejemplo Gacy decía Ya en algún momento Que no podía sacar De su cabeza Que todo el tiempo O sea Todo el tiempo Tenía que estar Componiendo algo No podía sacarlo De su cabeza Y se volvía Bastante complicado Entonces Puede ser Programación De que ya Hacen que tu cerebro Todo el tiempo Esté En 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 Esa máquina O puede ser Algo Diabólico Hay artistas Que Son también Especulaciones Pueden ser ciertas Pueden que no No lo sé O sea Katy Perry Que lo habíamos hablado En anteriores capítulos Que su familia Pues que era Cristiana Que sí Que no Que ella lo fue Que también Tuvo un tema Con estos capítulos Capítulos que censuraron En fin Rihanna Lo hablamos hace un rato Kenny West Que fue la canción Que les enseñé Beyoncé En donde También tiene unas 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 cosas bien extrañas Ella dice que En una entrevista Hacía que ella era muy tímida Y en las presentaciones Eran tímidas Pero que Antes de un show Levantó sus brazos Se concentró Y una corriente Recorrió su cuerpo Y Mejor dicho Fue Un show completo Entonces Bueno Ellos tendrán algo de razón Marilyn Manson Vamos a hablar Después de Marilyn Manson Que ese sí Es más marketing Que Que otra cosa Pero bueno De pronto algo por ahí Raro Encontraremos Jay-Z Nicki Minaj Pero Y Eminem Que lo hablamos Pero hay dos artistas Que va a ser la segunda parte De este Especial Rayman Que para mí En lo personal Merecen Un solo programa Y me va a acompañar Una 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 gran invitada Que conoce Del tema Porque le decía Con esas canciones Además Y es de Madonna Y Lady Gaga Las cuales Las dos son Se dice Que son sacerdotisas Y adicional Que en sus videos Música Y demás Tienen mucha Mucha simbología Y realmente lo es Pero Nosotros hemos visto El Cómo entrar Pero ¿Será que en algún Momento Podemos romper Ese pacto Y salir Haciendo de cuenta Que nada ha pasado Ustedes ¿Qué opinan Si pasará eso? Y en primer Lugar Y pues Para mí Ha sido Una de las De los fallecimientos Y de las pérdidas En la música Más tristes Fue Whitney Houston En el 2012 Una Cantante Con una voz Increíble Un vibrato Una entonación Muy difícil De alcanzar Que Parte de su carrera Empezó Con Música Gospel Pero después Empezó a tener Mucha 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 Fama Y se fue Haciendo lugar Entre los Más grandes Artistas Pero creo Que uno De sus Precios Fue El no Manejar La fama Y el caer En temas De Alcohol Y Drogas La versión Oficial Dice Que Fue Un Ahogamiento Y También Que hubo Un tema De sobredosis Y que mueren En En Un hotel En la bañera De un hotel Pero Veamos Lo siguiente O Analicemos Lo más bien Perdón Su hija Una noche Antes Casi Fallece De la misma Manera Que la Mamá Se salvó Porque los Amigos Entraron A la habitación Del hotel Y la Y la Y la Rescataron ¿Será Esto Una Coincidencia? Fuera Que yo No creo En las Coincidencias No creo Que sea Pues Tan Exacto A Como ha Sucedido El Segundo Punto Que vale La pena Rescatar Es Que en El Restaurante Donde Ella Estaba Pidió Pues Bastante Comida Y Una Persona Cuando Está Con Ese Pues Esa Cantidad De Sustancias Psicoactivas En El Cuerpo Pues O sea No creo Que la Pida De Esa Forma Y No Estaría Actuando Tan Normal Como Se Veía Que Estaba Actuando En Si Cuando Estaba Actuando En Restaurante O Estaba En Restaurante De Forma Normal Luego Una Persona Con Ese Estado De Supuestamente De Alicoramiento Y Sustanzas Psicoactivas Llega A la Habitación Se Desnuda Y Se Desnuda Como Si Nada Ni Un Solo Golpe Todo Perfecto Supuestamente Entra Su Guarda Espaldas Y La Encuentra Con Las Piernas Fuera De La Tina O De La Bañera Y Su Cabeza Hundida Pero Como Se Pudo Ahogar Y El Efecto Del Cuerpo El Efecto Reflejo No Hacer Que Saliera El Cerebro Como Si No Se Hubiera Activado Otras Hipótesis Dicen Que En Algún Trago En Algún Vino O Champaña O Cerveza No Se Se La Combinaron Con Estas Sustancias Y El Cuerpo Pues Tuvo Una Intoxicación Muere En Su Cama Y La Acomodan En La Bañera Para Mostrar Que Había Sido Un Ahogamiento Lo Raro Del Asunto Es Que Cuando El Guarda Espaldas Llega Dice Que Estaba Extremadamente Fría Ya Estaba Totalmente Fría Pero Entonces Tuvieron Que Haber Pasado Varias Horas Para Que El Cuerpo Se Haya Enfriado De Esa Manera Hay Una Hay Una Entrevista En Donde Whitney Houston Está Denunciando Los Manejos De Las Grandes Élites Sobre La Industria Musical A La Cual Ella Pertenecía Y A La Cual De La Cual Ella Fue Víctima Changed Changed People Changed The Music Music Is A Gift From Heaven I Believe As I Started Singing In Church Many Years Ago And Many Of My Friends Who Sing The Good News Of Gospel It Does Not Change People Change The Music They Become Characters Put On Halloween Costumes Just Be Themselves You Know I Saying A Little Extravagance A Little Flair A Little Sexiness Or Sultriness Is Cool But Some Of Them Are Very Dark Are Very Dark And Days When We Are Going Through So Much You Know Tragedies And Earthquakes And Things You Know Of Disaster And New Orleans And The Whole Thing You Know It's It's To To I Believe To Sing About Love And What Has Been Here Since The Beginning Of Time And That It's Love Otro 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 Los Casos Aberrantes Increíbles De Una De Las Voces Más Prodigiosas A Mi Juicio Amy One House En Donde Ella Tiene La Siguiente Entrevista Y Quiero Que Vean Muy Bien Cómo Se Expresa Sus Movimientos De Las Manos Lo Que Dice Y La Cara De La Persona Que La Estaba Entrevisando Presten Atención Un Mean You You Just I Surprised And It's A Good Thing Do You Get It From Your Mom Your Dad I Don't Know My No My Dad's Quite Outspoken He's A cab Driver Oh Well That's Say No More Yeah That's It And Has He Got A Picture Of You In The Cab Now Does He Lean Back Does He Try And Flog You Out To People In To Mold You Any Way If People Ask You To Do Things To Change Where You Look Or Speak Or Behave Um Yeah One Of Them Tried To Mold Me Into A Big Triangle Shape And I Tried Tried To Tried Tried To To Tried Tried To 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 Tried To Tried To Tried To Ustedes Creen Que Es Coincidencia Que Un Artista Desde Que Estaba Empezando O Bueno Ya Tenía Parte De Su Carrera Afamada Aclamada Y Dentro De Este Mundo De Excesos Fallece De La Manera En Lo Que Pues De Esa Manera Ustedes Creen Que Era Por Coincidencia O Fue Por Negarse A Pertenecer A Estas Elites O Entregarse A Rain Porque Este Caso No Es El Único O Esos Casos Michael Jackson Fue Exactamente Lo Mismo Donde Dijo En Algunas Oportunidades Que Él Conocía La Élite Y Que Él Conocía Las Personas De Poder Y Ya Sabemos Que Un Día Antes Un Par De Horas Antes O Días Antes Él Ya Sabía Que Iba A Fallecer En Ese Momento Porque Había Denunciado Y No Solamente El Caso De De Jeffrey Epstein Sino Tantos Tantas Personas Que Están Inmersas Y No En Estas Cuestiones De Aberraciones Con Niños Sino El Dominio Del Mundo Rain Man Baphomet Illuminatis Élite Todos Llevan A Lo Mismo Poder Control Dinero Y Exceso Si Te Gusta Bienvenida Si No Ya Sabes Cuál Es Tu Destino Al Final Solamente Ustedes Tienen La La Respuesta Nosotros Damos Un Punto De Vista Hacemos Una Investigación Pero Solo Ustedes Tienen La Respuesta En Sus Cabezas Yo Me Encargo De Entregar Las Pruebas Y De De Dejar La Brecha Abierta Pero Solamente Ustedes Pueden Cerrarla Antes De Finalizar Este Episodio Les Debíamos Debí Algunas Respuestas De Preguntas Que Hacen Hecho Hace Como Dos Semanas Tal Vez La 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 Pregunta De Mi Buen Amigo Life Espero Verte Pronto Hermano ¿Cómo Surgió La Música? ¿Para qué Me puse a leer Preguntas? Mentiras La música De por si No tiene Un punto Exacto De inicio Desde Desde la Época De Los Cavernícolas Al Hacer Sonidos Acústicos Entre Maderas O Piedras Generaban Un grado De Atención De Las Demás Personas Que Los Rodeaban Encontrando Que Este Podía Ser Puntos De Inicios A La Comunicación Dentro De Pictogramas Y Dentro De Arte Rupestre Que Se Ha Encontrado También Se Tienen Indicios De Sonidos Para Hacer Temas De Alabanza Estamos Hablando De Bastante Tiempo Entonces Como tal No hay Un punto De Arranque Pero Va De Los Cavernícolas Como Desarrollo A La Comunicación Espero Haberte Podido Responder Tu Pregunta Mi Buen Life Y Bright Club Que Grabe Con Eric Pues Ya Vimos Ese Capítulo Pero Cuando Me Vea Con El Que Va A Ser Creo Que La Próxima Semana Vamos A Darte Un Intro Vamos A Grabar Un Instagram Live O Una Historia Te Solapa Porque El Otro Me Lo Daño Me Acabo De Dar Cuenta Se Lo Daño Entonces Me Toca Comprar Uno Me Va A Regañar El Tío Fepo Pero Ay Eric No Pasa Nada Sam In The Mirror Que Siempre Estás Ahí Brother Gracias Que Paso Con Demi Lovato Es El Efecto Disney La Casita Del Ratón Y Es Video Se Acuerdan Del Cuarto Capítulo Que Mostramos La Casa De Esta Isla De Aquel Personaje Millonario Que Era Azul Y Blanco Y Son Los Mismos Colores Del Logo Del Castillo Del Ratoncito Bien Controversial Va Haber Un Capítulo De Disney Pronto Esa Investigación Está Bastante Buena Ginita ¿Qué Piensas De Música Que Te Lleva A Un Modo Astral Esto Lo Vamos A Hablar En Dos Capítulos Que Se Vienen Uno Va Ser Con Mi Gran Amiga Elie Montserrat Y La Otra Va A Ser Con Una Persona Desde El Lado Científico Que Se Lama Miriam Ortiz En Ciudad De México Que Lo Vamos A Hablar Desde La Parte De La Meditación El Desarrollo Y La Sensibilidad De Los Hemisferios A Través De La Música Y De Las Ondas Vas A Verlo Va A Estar Increíble Isaac Sandoval Mi Brother ¿Creen Que La Banda Rock De Rock Muse Está Haciendo Una Campaña En Contra Del Sistema No Lo Creo Estoy Seguro Y Lo Vamos A Hablar El Capítulo Que Vas A Grabar Conmigo En Semana Y Media Isaac Tiene Un Conocimiento Increíble Y Este Tema Que Vamos A Hacer De Daft Punk Va A Estar Brutal Gracias Brother Liliana Pah Pueden Hablar De Mensajes Subliminales De Películas De Disney Lo Mismo Vamos A Un Capítulo Especial Porque Hay Unos Temas Conspiranoicos Unos Temas Reales Unos Temas De Simbología Y Los Temas De Subliminal Hay De Todo Un Poco Y No Solamente En Las Películas Sino También En Las Canciones Naela 1.0 ¿Por Que Crees Que Satanizan Canciones De La Cerejía Y La Macarena Entre Otros No Creo Que Se Satanicen Yo Creo Que Son Construidas De Tal Manera En Que Se Vuelvan Muy Pegajosas Y Que Te Generen Recordación Y Eso De Parte En La Sintonía En La Que La Música Está Creada Para Que Se Impacten Se Incrucen Tu Cerebro Y Tengas Siempre Esa Recordación Yo No Las Veo Tan Como Temas Satanistas No Lo Veo Junior Punto Carlos Cisnero Que Grupo Musical Tienes Sientes Que Tiene Mucha Influencia En Las Personas Saludos De Honduras Pues Bueno Hay Dos Bueno Hay Varias Pero Hay Dos Bandas Que A mi Juicio Tienen Muchísima Influencia Una De Es Pink Floyd Que Marca Un Hito Y La Segunda Es The Doors Y Lo Vamos A Explicar Desde El Punto De Vista Científico MK Ultra Proyecto Monarca Y Con Todo Lo Que Se Viene Nada Por Último En Esas Comunidades En Esa Comunidad De Musicalmente Paranormal Y En Podcast Paranormal Más Allá De Desarrollar Temas Paranormales Y De Música Reírnos Y Todo Lo Demás Estamos Formando Una Comunidad Y Unos Lazos De Personas Que En Al Comento Se Volven Amigos Y Todo Lo Correspondiente Mi Mensaje Es Nunca Están Solos Si En Algún Momento Tienen Un Problema Si En Algún Momento La Soledad Los Está Agobiando Si En Algún Momento Han Pensado En Tomar Decisiones Que No Tienen Reversa Hay Muchas Personas Que De Pronto Están Presos Para Escuchar Entre Es Yo Estamos Para Ayudarnos Somos Hermanos Vivimos En La Tierra El Mismo Planeta Nunca Estamos Solos Entonces Más Allá De Lo Paranormal Está Lo Humano Y Pues Somos Personas Y Pues Si En Algún Momento Necesitan Algún Apoyo Siempre Estaremos Acá Prestos A Escuchar Antes De Cerrar Nuevamente Mil Gracias Mil Y Mil Gracias A Toda La Comunidad Espero Les Guste Este Capítulo Suscríbanse Al Canal Compártanlo Con Sus Amigos Vecinos Compañeros Los Que Quieran Denle Un Like Porque No Saben Lo Valioso Que Es Para Nosotros Y Vamos Por Estos Diez Mil Seguidores Que Esperamos Poderlos Conseguir En El Mes De Octubre Pero Solamente Apoyo Todos Ustedes Millones Y Millones Y Millones De Gracias Por Acompañarme En Este Capítulo Nos Vemos En El Instagram Live Y Bueno Pues Acá Estamos Vive La Música Siente La Música Pero Piénsala De Una Forma Muy Diferente Soy Julio Y Les Deseo Buenas Noches Deseo Gracias por ver el video.